Eduardo García Márquez, director de productos avícolas de Texmelucan, destacó que los productos del huevo bajarán hacia fin de año, pues en estos momentos se estabiliza la producción al indicar que ya se está empezando a aumentar la producción. Luego de que la producción de huevo de los saltos de Jalisco, afectada por el brote de gripa aviar, se recuperara de manera paulatina mediante la repoblación de aves, dado que la disminución en la producción de este producto básico se debió a la despoblación provocada por el brote de influenza aviar H7N3. Desgraciadamente para el consumidor la temporada para el 2 de noviembre que se aproxima, ocasionará un incremento en el consumo de huevo y por ende su precio incrementará, pero quien lo venda a un precio superior a los 30 pesos está exagerando. Asimismo destacó que pese a que se ha dado la introducción del huevo americano, desgraciadamente la calidad es mucho menor que la producción a nivel nacional. Por último, destacó que el precio debe permanecer en 29 pesos. Los precios promedios oscilan entre 25 y 27 pesos y se espera que se mantenga sobre esos niveles y que su consumo siga siendo el óptimo, informó para puntual Delia Reyes.